Cuba Información Hace unos días era asesinado un líder opositor en el estado venezolano de Huarico. La gran prensa internacional atribuyó de inmediato el crimen a chavistas y se sucedieron los comunicados de condena del Parlamento Europeo de gobiernos como el de Colombia, España y Estados Unidos. Lilian Tintori, esposa del terrorista encarcelado Leopoldo López, acusaba al gobierno y aseguraba que los disparos iban dirigidos a ella, que se encontraba en el lugar. Pero en menos de 24 horas, la tesis de la oposición venezolana quedaba desmontada. El asesinato había sido un ajuste de cuentas entre bandas criminales, a una de las cuales, los plateados, pertenecía el líder opositor. La primera pregunta es para la oposición venezolana. ¿Cómo un delincuente y extorsionador que salió de prisión hace apenas dos años era candidato opositor? La segunda es para los medios y los políticos que tan rápido enviaron sus protestas al presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué no hubo comunicados cuando fueron asesinados Robert Serra, diputado chavista de la Asamblea Nacional, Eleazar José Hernández, estudiante de Derecho, o Génesis Arginzones, dirigente en Petare? ¿Hubo algún pronunciamiento del Parlamento Europeo o del expresidente y exterrorista de Estado Felipe González? El gobierno ha denunciado que hay un plan de la ultraderecha para asesinar a opositores pagados con 50.000 dólares por cabeza y endosarlos a las filas de la izquierda chavista. Nada nuevo. Ya lo hicieron para justificar el golpe de Estado de abril de 2002. Un plan, no olvidemos, en el que colaboran en primera línea poderosos medios internacionales, agentes de la guerra psicológica contra Venezuela. Un plan, no olvidemos, en el que colaboran en primera línea poderosos medios internacionales,